Marco, Marco Di Mauro, qué gusto que estés con nosotros. La verdad, para Villamontaña ha sido toda una experiencia de tener a alguien de tu talla aquí con nosotros y que podamos convivir en este espacio tan especial. Háblame de tu experiencia en Villamontaña. Muchas gracias, el gusto ha sido mío. Yo no conocía, no tenía el gusto de conocer este lugar y es un lugar hermoso, la verdad. Es un lugar hermoso. Lo primero que me ha sorprendido es la ubicación. Estamos en la colina, tenemos prácticamente toda Morelia a nuestros pies, se ve todo el valle de principio a fin, Morelia, con una vista hermosa de la catedral en la noche. De verdad, es impresionante el escenario que se puede apreciar desde la terraza de las habitaciones, la catedral iluminada, toda Morelia iluminada, es impresionante. Primero esto. Y luego, desde todo lo que hemos vivido aquí, otra cosa que me gusta mucho es que estábamos compartiendo. En un hotel normal, clásico, tú entras al hotel, estás dentro de una estructura y pierdes el contacto, evidentemente, con el exterior. Y aquí no. Aquí es un espacio de verdad privilegiado, extraordinario, en el que puedes desayunar afuera, puedes desayunar con aire fresco, con la vista increíble de Morelia. O sea, pasas de un lugar a otro, está la alberca, están unos jardines increíbles por donde pasear, está el gimnasio, están todos los servicios, pero siempre pasando también afuera, en contacto con la naturaleza, que yo soy un fan de la naturaleza, la verdad, pues me escapo de la Ciudad de México también para encontrar lugares como estos. Creo que sea un lugar perfecto para poder descansar, para poder descansar, pero también aprovechando justo el lugar del hotel. Es uno de estos, de verdad, lugares privilegiados en los que yo creo que cuando llegas ni te vas. O sea, en ese sentido, nos costó empujarnos para ir a ver la ciudad porque te viene ganas de estar dentro de la estructura, porque de verdad es tan acogedora y presenta tantos espacios diferentes que pasas el tiempo muy cómodamente dentro de la estructura y se te va el tiempo sin darte cuenta. ¿Y nuestro spa, qué te pareció? El spa ha sido una experiencia así sobrenatural, ¿no? No, ha sido de verdad impresionante. El spa también hice un masaje con esta Berenice y pues extraordinario. O sea, desconectas de todo. Terminando el masaje, recuerdo, me he quedado ahí creo casi media hora sin poder ni levantarme ni platicar ni nada, ¿no? Y gustando simplemente las energías fluyendo todavía, ¿no? Por mi cuerpo, impresionante. Una experiencia también que aconsejo a todos ustedes. De verdad, extraordinario. Muy profesional. Sí, muchísimo, muchísimo. Tengo que decir, digo, respecto a todo el personal de este lugar, siempre muchísimo amabilidad, atención en cada detalle. Y de verdad, he encontrado en todo el personal de esta estructura, de verdad, una disposición extraordinaria. Ustedes saben, por mi trabajo viajo mucho y no es tan común, les aseguro, encontrar una disponibilidad y una atención como esta. Y habla mucho de un trabajar profesional, ¿no? Un trabajar bien. De verdad, esto es lo que marca más los lugares a donde voy. Y tengo que decir, Villa Montaña es un lugar en el que voy a poner en mi baqueca, ¿no? Ahí como un lugar privilegiado donde seguramente regresar. En Villa Montaña todos somos familia, todos los colaboradores somos familia. Y aquí puedes pedirle lo que sea a cualquiera de los muchachos, porque tienen tan puesta la camiseta que, bueno, son encantadores como tú lo describes, ¿no? Y eso hace muy diferente un lugar. Nuestros jardines, ¿qué te parecieron nuestros jardines? Impresionante, impresionante. Y aparte de esto que decíamos, ¿no? También de la pata de elefante, ahí está este árbol, ¿no? Que tiene más de 500 años. Así es. Imagínense, ¿no? Entonces, ¿no? Y los jardines están, se ve cómo están cuidados. Crean un área en la que moverse, de verdad, que hace incluso también más cómoda la estancia, ¿no? Es muy bonito moverse en un área verde, evidentemente, ¿no? Que solo dentro de un hotel, ¿no? Donde todo más o menos es un poquito artificial, inevitablemente, ¿no? Aquí no. ¿Y Matilde? ¿Estuvo contenta? Matilde estuvo conmigo. ¿Cómo estás, Matilde? Este es un aspecto importante también de esta estructura. Es una estructura pet-friendly. Entonces, he podido, efectivamente, venir con Matilde y con Max. Pues, también ellos lo han disfrutado muchísimo. De verdad, también, esto es otro plus de este lugar, ¿no? Bueno, ya somos muchos los que tenemos perritos, ya somos una familia muy grande. Entonces, dentro de los lugares que reciben mascotas, seguramente, pues, esto es un lugar privilegiado. Pues, muchas gracias, Marco, por esta entrevista, por tus palabras, por ser parte también de Villamontaña, porque espero que vayas a regresar pronto a visitarnos. Sin duda. Y que nos recomiendes. Claro que sí. Muchísimas gracias, Ana, de verdad. Muchísimas gracias a ti y contigo, a todo el personal aquí del hotel. A todos los que nos están siguiendo a través de esta grabación, de verdad, les aconsejo y les sugiero este lugar, Villamontaña, en Morelia, un lugar espectacular en donde estoy seguro que tendrán una experiencia única y una, pues, estancia privilegiada. No se lo pierdan. Gracias, Marco. Gracias.